Vamos allá. Bueno, míster, después de perder aquí contra Almanza en casa, ¿cómo ha ido tanto la semana de entrenamiento y cómo ves a la plantilla y también la adaptación de Sima? ¿Sigue el buen camino? A ver, por partes, sí, es verdad que la derrota otro día, bueno, pues teníamos mucha ilusión intentar ganar ese partido, no estuvimos bien a nivel defensivo y, bueno, cometimos muchos errores y eso hizo que en un final igualado, pues esta vez saliera a club, ¿no? Hay que provocar que todas las veces nos había salido cara, quizás había salido club. Y, bueno, yo creo que es, entre comillas, un paso atrás en lo que nosotros aspirábamos y queríamos que era ser fuerte en casa especialmente, intentar hacer lo que habíamos hecho muy bien en la primera vuelta, que es conseguir ganar a los equipos que están por debajo nuestro, pero bueno, lo importante es que tenemos que seguir creciendo y que es una muestra de que el equipo tiene que mejorar mucho, ¿no? Si queremos hacer una suda vuelta competitiva. Al equipo, bueno, pues esa derrota le afecta porque, bueno, porque volvemos otra vez a la sensación de perder y en eso hemos trabajado esta semana, ¿no? Intentar que las emociones no nos pongan mal a pasar. El tema de décima, bueno, pues cada, evidentemente cada día que pasa va en beneficio del jugador y, por tanto, en beneficio del equipo, ¿no? El otro día yo creo que, a pesar de llevar con nosotros a pesar de no conocer la liga y de quizás estar falto de competición y de ritmo, pues yo creo que lo hizo bien y nos seguirá ayudando hoy. Hemos tenido esta semana el pequeño contratiempo de un problema del tobillo de arco que no tiene que ir a más, pero sí que nos ha hecho que ayer no pudiera entrenar y vamos a ver hoy, ¿no? Y luego, al ser un viaje tan largo, pues hoy miércoles es el último entrenamiento que hacemos. Mañana viajamos toda esta noche porque son casi doce horas de viaje y luego mañana allí, pues, entrenaremos por la tarde y, bueno, no es lo mismo porque no puedes entrenar igual, pero, bueno, lo hacemos siempre igual y creemos que es la mejor manera para que los jugadores tengan más tiempo de recuperación. Y veremos a ver, veremos a ver qué tal, con ganas de mejorar. Yo creo que, sobre todo, la clave es mejorar. El otro día, contra Almanza, llevamos pasos atrás en cosas que tendríamos que haber hecho bien. Visitamos a Tau Castelló, que viene en una mala racha, un equipo quizás construido para estar un poco más arriba, con jugadores de nivel en la categoría, como son Roma Vaz, Joan Faner, Juan Juan, Tía, Van Segueren, un equipo muy complicado. Sí, es bueno, nosotros también tenemos una mala racha, ¿no? Nosotros es verdad que venimos también de cinco derrotas en los últimos seis partidos. La racha de ellos tampoco la sé muy bien, pero, bueno, como nosotros vamos cogiendo, pues al final supongo que ellos han tenido que también vivir esta... jugar contra Melilla, jugar contra Breogán, jugar contra Palma, es un calendario complicado. Sí, estoy de acuerdo que Castellón, la plantilla que tiene, es una plantilla que yo creo que, además, como hacen siempre, creo que es un club que trabaja muy bien y que va creciendo año tras año, ahora, sobre todo agarrados a un patrocinador importante, Gustavo, pues yo creo que consiguieron hacer una plantilla más o menos pronto, manteniendo jugadores y, bueno, pues al final el deporte tiene estas cosas, ¿no? Quizás te cuesta más enganchar lo que quieres, que te cuestan lesiones, hay muchísimos factores, pero es verdad que tiene una plantilla con gente que conoce la liga, con gente que es fibrilante, con José Wake Saman en el base, tú has nombrado a Joan Faner, creo que es un jugador excepcional, ¿no? Un jugador, un base muy asentado a la competición, evidentemente muy asentado en Castellón y con muchísimas virtudes. Romagas, bueno, pues es otro jugador que yo he podido entrenar hace muchísimos años y solo tengo palabras posidas para él, es un tremendo profesional, un jugador muy inteligente, con muchísima capacidad para jugar por y para el grupo, Chema García, tienen, bueno, Hernán Ducanovic, que es un excelente jugador, chicos jóvenes como Puerto Rosa, lo que decía Juanjo, para el Segre, que yo creo que el año pasado lo vimos en primera persona porque estaba en Oviedo y jugamos cinco partidos contra él, es un chico que hicieron muy rápido y que está muy muy bien, bueno, son muchos jugadores, no, Edu Gatell, es un buen equipo, es un buen equipo, un buen equipo que mantiene la filosofía de Tony Ten, que es jugar muy rápido, son muy peligrosos en llegando, es, te hablo un poco en estadística avanzada, pero es el segundo, el tercero, el que más tiros libres hace de la competición, es decir, eso habla muy bien de lo verticales que son, es un equipo con un excelente porcentaje, yo de tres, bueno, tiene muchas cosas buenas, ¿no?, muchas cosas buenas y, bueno, como otros partidos fuera de casa va a ser complicado, ¿no?, y las cabezas, yo creo que de las cabezas de ambos equipos, pues cuando estás en tacha negativa, cuesta más, vamos a ver quién está más fuerte generalmente. Aquí, en el último partido, se vio a jugadores como Tomás y Calla a dar un paso adelante, pero sin embargo tenemos a Alfredo Ott que no está encontrando su ritmo y poco a poco Pluta parece que va cogiendo el ritmo, ¿crees que van a ser muy importantes estos jugadores en la segunda vuelta? Sí, bueno, necesitamos que todos vayan dando un paso más, ¿no?, en los bases que vayan creciendo, yo por ejemplo vi a Óscar Alvarado el otro día con un paso de adversidad defensiva mayor, mayor, y bueno, pues eso para todos es muy importante. El propio Paul Figueras como jugador joven que es, y luego nombraréis también para Pluta, pues aunque sea un jugador ya con experiencia en la liga, pero que no deja ser un jugador joven, pues es irregular, nos da momentos de muchísimo nivel y otros pues de un nivel más bajo. Su chico conoce el juego increíble, o sea, tiene una inteligencia baloncésica excepcional, ¿no? Bueno, pues también necesitamos que Paul siga creciendo, lo que decías tú de Alfredo, yo creo que es la parte más dematida, además todos conocemos a Alfredo, es un jugador súper honesto, trabajador, para darles una idea, en dos años el único entrenamiento que se ha perdido es cuando se tuvo que ir, cuando se fue para casarse, ¿no? El resto no se ha perdido en la mente. Entonces, a él también afecta no estar dando el nivel que esperábamos, porque vosotros es verdad que Alfredo Ote es un jugador en todos sentidos, ¿no? A nivel de baloncesto, a nivel presupuestario, a nivel de responsabilidad, es un jugador vosotros fundamental. Bueno, confiamos en que él no es un problema ni de físico ni de actitud, es un problema que no está haciendo las cosas y, bueno, le está apostando, ¿no? Entonces eso nos tranquiliza que no es que él no quiera, sino que no lo está consiguiendo. Pluta te pongo el mismo caso que Paul, ¿no? Pluta todavía más joven, con más inexperiencia, bueno, los jóvenes pasan estas cosas. Estamos contentos con el pasado que ha dado, pero bueno, como joven que es, alternará momentos muy buenos con momentos malos. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que cuando las cosas salen mal, no baje la cabeza, que es un problema que tiene Pluta, ¿no? Pero venía dos partidos muy buenos, todo el día creo que no estuvo a ese nivel. Edwin Martínez también me gustó mucho el otro día que sin encontrar anotación fue capaz de trabajar en cosas que a él le cuestan, como es el tema del rebote, el nivel defensivo, bueno, pues yo creo que ayuda en esa parcela, bueno, pues necesitamos también que recupere su capacidad para anotar, pero que siga con esta voluntad de crecer, yo creo que el cono está siendo muy regular y mejorando muchísimo. Manu, él sabe lo que hemos hablado en verano, él sabe lo que estamos hablando, evidentemente parece una situación complicada, pero hay que ser también consecuentes con el trabajo como estudiante del verano y con lo que se ha hablado con cada jugador a la hora de fichar, Manu fue el último en venir y bueno, la idea nuestra de Manu es ayudarle a crecer y que sea un jugador de futuro, no sé si sea un jugador muy joven y que ahora mismo tiene muchas carencias, tiene virtudes, pero tiene carencias y tiene que aprender a mejorar y a crecer para poder estar jugando en esta competición con garantías. Tomás, yo creo que el otro día es un partido muy bueno, sigue teniendo errores de bulto, pero bueno, yo creo que ha conseguido en los últimos partidos por lo menos subir su nivel de energía, porque un jugador tan físico como él tiene que abusar de su energía, de su atleticismo para poder ayudarnos. Yo creo que el otro día es un aspecto excepcional, bueno, no tengo errores, lógicamente como un chico que tiene que mejorar. Kevin, pues yo creo que este año está más asentado, el tema de Darko, sabemos que es un jugador muy muy referente en el poste bajo, en nuestra situación de anotación, pero nos tiene que dar más a nivel defensivo. Y Víctor, yo creo que va creciendo, pero bueno, con la llegada de Giancuba, pues lógicamente tenemos tres jugadores opuestos y todo se complica más, ¿no? Estoy muy contento con el trabajando de Víctor cada semana, pero bueno, hemos hablado también de ello, pero esto es deporte profesional y ahora mismo lo que prima por encima del resto es el grupo, ¿no? El equipo. Entonces, como veis, es un poco un resumen de todo, ¿no? Y ahora, aparte, Giancuba, pues también tiene que ir mejorando y creciendo, ir adaptándose a lo que nosotros queremos para darnos eso que no teníamos, que es el atleticismo, el jugador de Zimalaro, la intimidación. Y volviendo al partido, contra Castellón, ¿cuáles crees que van a ser las claves? Pues mira, como la semana pasada se juntan dos equipos antagónicos en una faceta, ¿no? Que es el ritmo de juego, ¿no? Ellos son el tercer ritmo más alto de la competición, entonces es el ritmo más lento de la competición. A nosotros nos gustaría ser capaces de jugar un poco más a más posiciones, pero no somos capaces de conseguir, no somos capaces de trasladar el balón a la velocidad necesaria y además no miramos al rebote, pero ese no es el mayor problema porque Castellón tampoco es un equipo que domina el rebote y si es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que en eso, que es donde somos más antagónicos, hay un punto importante. Luego hay otro que es todo lo contrario, ¿no? Hay en muchos aspectos estadísticos, en los que estamos muy parejos, en el ratio de rebote defensivo-ofensivo, en el ratio de ofensivo en general, bueno, estamos muy igualados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la ambición de intentar ganar esas batallas porque quizás es lo que nos pueden hacer, pues coger una pequeña ventaja. Y luego a nivel más táctico, ser un poco más fieles al plan de partido en los dos lados del campo. Yo creo que el otro día, a nivel ofensivo, sí lo fuimos contra Almanza, pero cometimos muchísimos errores a nivel defensivo en normas de principio de temporada, ¿no? Entonces vamos a intentar respetar un poco las ideas que nos guiamos para este partido. Bueno, vamos. A la edad. Muy bien.